Y la piscina semiolímpica de Aranda continúa con la implementación de las actividades previstas en lo que consiene a esta etapa final de la temporada 2022 con los procesos de formación coordinados por el Ente Deportivo Municipal. De igual manera, se aspira a cumplir con el desarrollo de un evento interclubes en diferentes categorías para los habitantes de los sectores de las comunas 10 y 11 de Pasto. La piscina semiolímpica de Aranda se constituye en uno de los epicentros para la promoción deportiva en esta disciplina, una de las más completas, la cual cuenta con muchísimos seguidores y adectos, sobre todo en las categorías menores. La convocatoria está abierta para que los seguidores de la natación se inscriban a precios muy económicos con el acompañamiento y seguimiento de los técnicos adscritos al Ente Deportivo Municipal en el epicentro ubicado en la Comuna 10, la piscina semiolímpica de Aranda.